Música Yo creo que ahí en la curva de Ascari podemos hacer la toma Pará, che, me tira para este lado la dirección ¿Sabés qué? Me parece que hay una goma pinchada No te puedo creer Fíjate Si no está pinchada Si señor No, no me digas Goma pinchada Ya arrancamos con los problemas Vamos muchachos, a bajarse y cambiar la goma, vamos No, yo no tengo idea más tío El productor calculo bien ¿Cómo no tenés idea? Nunca cambié una rueda ¿Ustedes trabajan en un programa de auto y no saben cambiar una rueda? Bueno, la voy a cambiar yo pero están despedidos Uy, si mirá Está re pinchada, fíjate que está casi casi la llanta acá acotando, por decirlo de alguna manera Al neumático que ya está prácticamente desinflado A nosotros por suerte nos sucedió acá en el autódromo Que es un lugar seguro que podemos parar, etc. Si esto te pasa en una autopista, en la Panamericana, en la General Paz, por ejemplo O en cualquier otra Nunca tenés que bajarte a cambiar el neumático Vos y todos tus acompañantes tienen que quedarse dentro del auto Llamar al concesionario al auxilio de la autopista Y que esos solucionen el problema Y si te sucede en la ruta, nunca tenés que parar en la calzada Tenés que irte hacia la banquina a un lugar seguro, lejos de la circulación de autos Bueno, ya está el auto en la banquina y te cuento Vamos a hacer esta operación de cambio de rueda, cambio de neumático En cinco pasos El primero tiene que ver con los recaudos de seguridad Auto lejos de la calzada, todos los ocupantes bien lejos, fuera del auto Balizas, yo ya le puse el freno de mano para que el auto no se mueva tan bien Y obviamente tenés tu kit de seguridad en el baúl Y vamos a sacar las dos balizas triangulares La primera la vamos a colocar a 150 metros Y la otra a 75 metros Cosas de avisarle bien a otros conductores que aminoren Porque hay una situación de riesgo Y todo esto obviamente hacelo con el chaleco de seguridad Reflectivo que también es obligatorio Paso número 2, el auxilio y las herramientas Yo acá por suerte tengo un auxilio adentro del baúl Levantar la alfombra y sacar la rueda limpia Está todo prolijito Así que para mí es la mejor opción Otros autos tienen el auxilio debajo del piso O las pick-ups también debajo de la caja En este caso está acá adentro Y tengo otra suerte Este auto tiene un auxilio convencional No es exactamente la misma rueda que la que voy a sacar Pero la circunferencia es la misma Por lo tanto es una rueda que se puede usar tranquilamente Otros autos en cambio vienen con el famoso ruedín O ruedita de juguete como le decimos nosotros Que es una rueda más angosta y más chica Que es de uso provisorio y de uso temporal Es tan solo para recorrer algunos kilómetros a baja velocidad Hasta encontrar una gomería Algunos autos en cambio no son muchos Tienen lo que se llaman ruedas Ramflat Ruedas que pueden girar aún pinchadas sin romperlas El problema está si lo rompemos Por ejemplo en un borde, en un pozo Si rompemos el neumático porque ahí no tenemos auxilio Y el Ramflat ya no nos va a servir Y la última opción que puedes encontrar en algunos autos Es el no auxilio No tiene auxilio pero si viene con un kit de reparación Que consta por lo general De un aerosol sellador de pinchaduras Y un compresor que conectado al auto Te permite inflar el neumático Esto sirve si pinchaste Si la rueda está destruida Ahí vas a estar en serios problemas Pero bueno yo ahora voy a cambiar mi rueda Y acá están las herramientas El protagonista del día que va a ser el Cricket Y la llave saca tuerca fundamental Para sacar los mal llamados tornillos de la llanta Yo te recomiendo Esto suele ser de muy mala calidad en los autos Llévate siempre una llave cruz Esa que usan los gomeros por ahí debajo de la alfombra Que es lo mejor Otra recomendación para exagerar la seguridad Un taco de madera o una piedra que consigas por ahí Para trabar la rueda de atrás Porque lo vamos a levantar de adelante en este caso Y el auto si bien se le puse el freno de mano Va a quedar inmóvil Paso número 3 La colocación del Cricket Que obviamente no es como los gatos hidráulicos de la gomería Que lo meten por delante o por detrás Esto va de costado Esto tiene que apoyar en el zócalo Pero no en cualquier lado Porque si no podemos dañar la chapa El zócalo del auto Que es un error muy común El fabricante coloca un refuerzo debajo del zócalo Adelante y otro también atrás Es ahí justo en ese lugarcito Donde tiene que contactar el Cricket La mayoría de los Cricket que vienen con los autos Son de pésima calidad Y no nos facilitan la tarea Y puede pasar también Que estemos en un lugar Por ejemplo en una banquina Con la tierra muy blanda Quizá con barro Y cuando levantemos el auto Se nos hunda el Cricket Para eso también hay siempre una solución Al estilo de TNAU Bueno acá ya tenemos nuestro Cricket bien apoyado Ya está en contacto con el refuerzo del zócalo Y lo estamos levantando un poquito Porque ahora vamos a hacer lo siguiente Aflojar las tuercas Ahora en este punto nos podemos encontrar con dos dificultades Una puede ser que como este auto Las tuercas tengan envejecedores Por eso viene esta pincita Para agarrarlos y sacarlos Y otra sorpresa que nos podemos encontrar Es una tuerca antirrobo Que por supuesto no se puede extraer con la llave común Necesitamos el adaptador específico Que se supone lo tenés guardado en algún lado Así que colocamos el adaptador Y empezamos por esta tuerca Ahora si están un poquito flojas Así que vamos a levantar el auto Ya lo levantamos Y vos te preguntarás Bueno ¿Cuánto lo tenemos que levantar? Bueno que quede unos centímetros por debajo de la rueda Porque esta está desinflada Está un poco más chata Pero la otra no Así que está bueno que quede un espacio libre Para poder maniobrar y calzar la otra más fácilmente Ahora desajustamos por completo los tornillos La sujetamos y la sacamos Paso número 4 Colocamos la rueda de auxilio Ah pero antes un pequeño consejo Siempre conviene poner una rueda Ya sea la auxilio o la que sacamos Acá debajo del zócalo Si se zafara el cricket El auto va a quedar apoyado en el neumático Y vamos a poder levantarlo de vuelta Bueno ahora sí vamos a colocar la rueda Por lo cual hay que levantarla Y hacer coincidir los agujeros de la llanta Con los de la punta del eje del auto Voy a poner un bulón Y voy a buscar el agujero Fijate con este bulón la rueda ya no se sale Entonces lo que tengo que hacer ahora Es poner el segundo bulón Que conviene siempre que sea el opuesto Para que la rueda Ahí ya no se nos mueva más Y pongo este último Que es el más difícil Que es el bulón o la tuerca de seguridad Y ahora los ajusto un poquito No demasiado Con la llave Bueno y ahora sí Puedo bajar el auto Voy a sacar obviamente la rueda antes Y lo bajamos Vamos a terminar de ajustar los bulones Por razones obviamente de seguridad Bueno listo todo ordenado Todo en su lugar Ahora directo a la gomería A arreglar este neumático pinchado Y como viste en este informe Cambiar una rueda No es nada difícil No necesitas ser un experto Ni tener demasiada fuerza Ni nada Solamente algunos pequeños recaudos Y lo podés hacer vos mismo Cuanto demoras Y yo creo que no más de 10 minutitos Si hacés más o menos las cosas bien Obviamente podés llamar a un auxilio Pero a veces Hay que esperarlo una hora Dos horas Yo por lo menos No tengo paciencia para eso Así que elijo Como en tantas otras cosas Hacerlo yo mismo O como se dice por ahí Hágalo usted mismo No lo vengo Todas las cosas Las cosas Minas No